Que además es el Moreira malo, imagínate cómo está la cosa, que este Moreira es el Moreira malo, el Moreira y los Moreira en general, que hace apenas unos años, muy poquitos, la propia Xochitl, Marquititito Cortés, el PRI en pleno, Mariana Gómez del Campo, todos sacaron su pancarta de los Moreira a la cárcel, y ahora están chapaleando en el mismo Congal, en el mismo Cerrayo, en la misma alberca de pelotas, O sea, están ahí compartiendo el pan y la sal, y el ridículo, porque es lo que están haciendo, entonces, el defecto se perdió en el asquito, y ya los tienes ahí embarrados en una orgía política, bastante pobre, porque hace muy poquito los pedían, bueno, colgarlos, no, los Moreira son los gachos, y ahora les celebran estas mamadas, que representan además, pues todo lo chafa, bailo, el sentido del humor a fuerza, ¿no?, con calzador, poniendo cara de mano, pues yo hasta cuando lo vi la primera dije, ¿qué será esto?, una película de los hermanos Almada que no haya yo visto, están ahí, con sus caídas, Ah, pues ahí está, mira, ahí está la imagen, estaban pidiendo cárcel a los Moreira, en 2017, o sea, apenas hace unos, unos muy poco tiempo, y ya se les olvidó, les olvidó sus atracos, se les olvidó, bueno, lo que hicieron allá en su tierra es lo indecible, ¿no?, y la tienen como su tienda de raya, aunque no se abran ni se odian entre ellos, de todas maneras siguen funcionando como un equipo, han atracado a ese pobre pueblo que, que por alguna razón también, son como los de la Colonia del Valle, ¿no?, aquí en la Colonia del Valle, la Ciudad de México, que es la más panista de todo México, siguen votando por el pan a pesar de los atracos de Taboada, y allá siguen votando por los Moreira, a pesar de los Moreira, o sea, es increíble, creo que ahí sí le echan algo al agua y los tienen zombificados. ¡Gracias!